Algo que a mí me motiva es hacer las cosas, primero con las ganas, con la gente que trabajo y con una muy seriedad, una gran seriedad que es con la que hacemos, cada cosa, cada detalle incluyendo lo que es Frida Kahlo, que tenemos todos los detalles que están ahí puestos como el mono, la única desensencia de Frida Kahlo. ¿Este pescal también tiene compañía de ropa próximamente? Bueno, son todos diferentes, una cosa es lo que es el mezcal, otra cosa es Basteri, pero bueno, están hechos con la misma esencia de amor, del corazón, integramos muchísimo el cariño a lo que hacemos, el amor a lo que hacemos y hacerlo de manera profesional y con la gente más correcta para cada tema. Estamos muy contentos, festejando todo con tus amigos, con el círculo social y de amigos más cercanos. Bueno, hace rato don Antonio nos decía que es como un padre para ustedes, pero ¿le hace falta también esta presencia de tu núcleo cercano, de tus hermanos? Tal vez de tu familia. Yo creo que vienen cosas muy buenas, todo lo que se está logrando ahorita es tanto en general, la familia, yo creo que es lo más importante de la familia, porque de ahí se basa en todo, se basa en que las cosas tanto profesional y lo que se nota, que se ve que hacemos, sea con la mayor calidad y bueno, ¿qué más puedo decir? Todo va unido, todo va en conjunto. A lo mismo. Yo me imagino que también festeja a ustedes como hermanos los logros, ¿no? También la quina de Luis Miguel, este proyecto de Cuyo tan grande. Perdón, aquí está Frida, en versión nueva, guapísima, hermosísima. Soy su cuñada. No lo sabe su hermano todavía, pero... Siempre ha sido así. No lo sabe su hermano. Bueno, soy tu cuñada contenta, eso sí. Sí, 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 hermano. Siempre ha sido amigos de hace muchísimos años, entonces me da mucho gusto que venga representando el concepto de lo que llevamos. Oye Alejandro, ¿cómo va la línea de ropa Marcela? Vamos, es Basteri, muy bien, gracias a Dios. Tenemos ya una nueva línea que estamos empezando a salir con algo más sport, pero bueno, todo lo que traemos es Basteri. Inclusive ya traigo... Se te dice que es ropa para hombres también. Claro, es de hombre y mujer, son ambas. Y este... Inclusive dicen que en Casa Guerrero, Cuchito de Palo, me traje mi camisa de Basteri, pero me la traje sin las mancuernas, y me las acaban de entrega. Entonces ya tengo mis mancuernas, que me las voy a poner. Oye, ¿listo para los conciertos si alcanzaste boleto tú? Sí. No hagan caso a lo que digan. Todo está perfectamente bien, ¿no? Es que hay gente que inventa cosas. Estas son las mancuernas. Están padres, ¿no? Y están hechas para mujer y para hombre, porque hicimos blusas para mujer, con lo que es la entrada para lo que es la mancuernas. Pero de un lado es para hombre, y de otro lado es para mujer. Oye, muy buenas para la boda de Michelle Salas. Bueno, me da mucho gusto que uno... Una vez más, la familia, todos estamos contentos, las cosas vienen como debe ser, y gracias a Dios, todos estamos sanos y bien. Nos da mucho gusto también ver feliz a tu hermano. ¿Perdón? Nos da mucho gusto ver feliz a tu hermano. ¡Enamorado! ¡Qué feliz! ¡Qué bueno! No lo habíamos visto tan enamorado como ahora, ¿eh? Pero yo lo veo increíblemente bien. Pero todos lo vemos. No nos vamos a engañar. Y qué gusto que esté tan bien, igual que todos, que todos tenemos un momento. Creo que vamos a avanzar de manera progresivamente positiva. Yo creo que veremos mejores conciertos ahora. Enamorado, maduro y lleno. Bueno, con todo. Ahí vamos con todo. ¿Y tú también? ¿Tú también superes son más valeros? Estamos muy contentos todos. Te digo que tenemos... Ya hemos madurado. Ya tenemos un camino mucho más tranquilo, más seguro, más convencidos de lo que hacemos. Y lo hacemos muy bien. Por último, de mi parte, ¿qué opinas de lo que dice la gente? Que si de verdad vamos a ver al verdadero Luis Miguel en el escenario, ¿o va a ser uno más de sus dobles? Nos salimos de contexto otra vez. Pero bueno, otra vez que así ni te escuché. Pero bueno, yo creo que todos estamos muy felices, muy bien. Y ojalá que como lo puedan ustedes ver, pues saquen lo positivo de acá. Me pasó sus pensamientos. Gracias.